Bueno, en estos momentos, hoy lunes 4 de julio, la acción organizada por el sector de educadores sobre el problema del alto costo de la canasta básica del combustible y una serie de problemáticas sociales del país, aquí se encuentra participando también en el apoyo y la acción la fuerza del 13º Congreso General de la Comarca Nuevo Buclé, aquí presente también acompañando a esta acción como parte del equipo afectado de nuestra población panameña. Gracias.